El presidente Andrés Manuel López Obrador La confianza la van a tener y la certidumbre va a estar, les aseguró. Si nos importa la inversión privada. Cuando Andrés, dice no quiero deuda, no quiero déficit, entonces en manos de quién va a estar el crecimiento. Estoy realmente motivado a ganarnos la confianza de todos ustedes. O lo cobijamos o lo cobijan otros, hay que dar un tregua, dar el beneficio de la duda porque no vamos fallar, dijo durante un encuentro en un conocido restaurante. México, les dijo el también empresario, es un país con dos caras. La nuestra. El presidente Andrés Manuel López Obrador Y Eduardo Tricio, de Grupo Lala. También acudió la líder de Morena, Jade Colpoles. Ayúdenos a mantener el barco en el centro. Porque los dos extremos son muy radicales, los de acá y los de allá, y eso no nos va a llevar a ningún lado. Mi trabajo no solo es la oficina de la presidencia. Me están dando de responsabilidad la banca de desarrollo. Me están dando la responsabilidad del crecimiento de México. Por eso estoy aquí. La parte política no la entiendo. El gasto y el crecimiento, se nos olvidó. Es una propuesta que le hice al presidente Cedillo y ahora Andrés lo compró. Ser un puente entre el sector privado y el público.